¿Dónde estoy? ¿Pueden decirme? El pensar en ti fue lo único que me mantuvo cuenta. No, 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 es que yo no vengo disfrazada. Orgullosa de nosotros, nos dieron un empleo en Fresno. No era nosotros, solo era Derek. No sé por qué creí que la vida con Derek sería tan fabulosa. Miren todas las cosas que he hecho sin él. ¿Luchar con un robot alienígena? Esa fui yo, no él. Y eso fue estupendo. ¿Conocerlos a ustedes? Gracias.